Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues yo lo voy a decir así, pero si atrás no escuchan bien, hay un micrófono a la mano que podemos agarrarlo en cualquier momento, ¿listo? Como siempre, antes de darlos con lo de hoy porque quiero, qué bonito ver la pascal se llena en lo de hoy porque quiero. Voy a seguirlo haciendo entonces acá. Sí, uh, total. Los jueves, pues, porque la pascal se llena en lo de los martes, pero por ahí traemos sorpresitas. Como siempre entonces, invitarlos a lo que hay la próxima semana, que es la última de mayo, lo doy porque quiero, incluyo el primero de junio, que era jueves. El día martes 30 en Tito Tintero tenemos a Anel Correa, que es fundador de Urban Sketchers en Medellín, y se llama El Impacto Social de Urban Sketchers Medellín. Y el día jueves, primero de junio, viene Luz Adriana Arias, que es trabajadora social, bueno, esa primera es a las 7 de la noche, esta es a las 7 y media, como verá hoy, pero ya ahorita contamos. Luz Adriana nos viene a hablar de, o se llama Conversatorio de Inteligencia Emocional y Conexión con las Emociones y la Salud. Eso es lo que hay el día jueves, las 12 en Tito Tintero, que es la casa de lo doy este año, listo, por lo menos hasta ahora. Bueno, sin más, dejarlos aquí con... Ah, antes, espérate, se me pasa, la emoción de ver esto lleno de los nervios. El odio hoy vive del aporte voluntario, pasan dos tarritos, el más grande obviamente es el del aporte voluntario, el más chiquito tiene calcomanías para que ustedes se lleven, ¿sí o qué? Y bueno, dejarlos con un colega, Juan Carlos, que es doctorado en Física, con una maestría en Matemática Aplicada y Computacional, con Cómo Hackear el Actor Humano. Muchas gracias, parce, y bueno, gracias a todos. Bueno, voy a ensayar mi tono de voz, ¿qué tal me oyen atrás? ¿Bien? Bueno, gracias. De antemano me disculpo por el retraso, fue un conviviente familiar delicado que incluso me tuvo a puertas de cancelar, porque tengo una hija de dos años que estaba, que la iban a dejar hospitalizada y no sabía, estaban con una ecografía para ver qué tenía, porque estaba con hipotermia. Pero bueno, ya le dieron de alta y logré llegar a tiempo, entonces me alegra mucho poder estar aquí, participar del programa de Andrew, que desde hace tiempos tengo muchas ganas. Incluso cuando le dije, dije, bueno, será que doy una en mi área, pero es que ya doy una en los jueves de la ciencia en la piloto, entonces quiero algo diferente, para algo que me apasiona mucho. Entonces decidí escoger este tema, ¿cómo hackear el actuar humano? Pues es un título de pronto un poco ostentoso, pero ya me entenderán por qué lo considero hackear desde el punto de vista como computacional, como entender cómo está funcionando la máquina de nosotros por debajo, la que toma las decisiones y la que hace comparaciones y cosas así. No, no, pero es por el... ¿Le diste hacia abajo o hacia el rigo? Le diste al lado. Al lado. ¿Le diste hacia abajo? Eso. Ah, bueno. Me parece interesante y muy aterrizado para contarles, pues para introducirlos al área, hablar de qué tanto de verdad de saber hay en los refranes, los dichos, el saber popular. Y si hay una ciencia detrás de todas esas observaciones que se forman a lo largo de los años, los abuelos y ese saber ancestral. En realidad sí la hay, y es reciente, es la teoría del comportamiento, y de pronto un poco se mezcla con la psicología social, la psicología, la parte de la psicología que estudia cómo interactúan los seres humanos entre sí. Entonces, para aterrizar lo más, qué tal un ejemplo concreto, el dinero. Hay un refrán, una sentencia sencilla que dice, el dinero cambia a las personas. Se puede probar con un experimento. Recientemente, unos investigadores de la Universidad de Maryland tuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de tráfico, y algunas cámaras de tráfico están ubicadas en pasos peatonales que no tienen semáforo. Entonces, ellos se pusieron a hacer la cuenta de cuántas veces, habiendo un peatón, esperando a cruzar la cebra sin semáforo, entonces donde el conductor debe detenerse y darle paso, prioridad al peatón, si los vehículos realmente lo hacían. Y notaron que los vehículos de alta gama parecían que lo hacían menos frecuentemente. Había un peatón esperando, igual ellos pasaban. Y entonces dijeron, vamos a hacerlo más concreto. Y entonces pusieron a un actor a cruzar la calle cientos de veces, y ellos a filmar, y el actor que venía a un carro se acercaba a la cebra, como voy a cruzar, y miraban si el vehículo se detenía o no. Los vehículos de alta gama, Mercedes-Benz, Porsche, se detuvieron en promedio la mitad de las veces que los vehículos de marcas estándar. Es decir, ellos trataron de ver ahí, como una implicación era que a los vehículos de alta gama no les gusta detenerse, al que va en un Ferrari, pero entonces es porque se considera por encima de la ley, porque no es optativa. Si un agente de tránsito lo viera, le podría imponer una multa por no haberle dado prioridad al peatón. Ah, será porque puede pagar, pero es algo más que eso, es un cambio en la forma de pensar. O sea, que el dinero sí cambia a las personas, pero ¿cómo lo vieron ellos más concretamente? Entonces pusieron a estudiantes de su universidad a jugar Monopoly, pero alteraban las reglas de manera que un grupo de estudiantes se enriquecía rápidamente, y otro grupo se empobrecía, pero al final entonces les preguntaban, ¿crees que te enriqueciste porque jugaste muy bien o por las reglas? Todos se atribuían el mérito. Y más que eso, notaron comportamientos un poco hostiles cuando ponían crispetas o cosas para compartir, los que iban realmente ganando y se sentían millonarios en el juego, también tenían actitudes más hostiles frente a la comida compartida en la mesa. Entonces eso les llamó mucho la atención, la relación entre dinero y personalidad. Otra discusión, el dinero no compra la felicidad. O sí, hay un libro que se llama Happy Money, de la Escuela de Economía de Harvard, escrito por Elizabeth Dunn, y se me escapa en este momento el nombre del otro doctor, hombre, pero ambos recopilan en ese libro todas las investigaciones que se han hecho sobre dinero y felicidad. Una que me gusta resaltar, antes de contarles esa investigación, les pregunto, si yo tuviera por ejemplo, en este momento para todos, un bono de 3 millones, pero no lo pueden hacer efectivo, tienen que escoger o usarlo para hacer un viaje en crucero con su pareja, o usar esos 3 millones para comprar el último televisor de plasma, de Sony o de Samsung, ultracurvo, HD. Entonces, lejate la mano, quienes escogerían el bono del crucero. Bueno, y quienes escogerían el bono del televisor de plasma. Es el mismo valor comercial, ¿cierto? Y aunque no lo saben, escogieron bien la mayoría, porque lo más importante, según este libro, es el viaje, es la experiencia. Entonces, algunas de las especificaciones que dicen en el libro de por qué las experiencias compran más felicidad, es porque uno en la experiencia construye muchas cosas. Construye capital humano, la gente que conoce, de repente en ese crucero conocí a fulanito, que es gerente en tal sucursal de un banco, y le dio trabajo a mi hermana, que se graduó de contadora, o está haciendo la práctica con él allá. En ese viaje, los vínculos con mi pareja se afianzaron más, porque nos perdieron las maletas y todo, y bueno, y supimos apoyarnos. O al revés, también pudieron ganar información de cómo sería la convivencia a futuro más real, y entonces decidieron echar marcha atrás. No, pero lo interesante de la experiencia en sí es que, miren que por ejemplo, yo puedo volver a esas fotos o a esos videos dentro de 10 años, y ahí van a estar, y me van otra vez a subir el ánimo, porque voy a recordar anécdotas divertidas, momentos espectaculares. Como dice el dicho también, lo recorrido, ah, es que le falta mundo, es que él nunca ha salido de su pueblo, exacto. El poder decir, no, es que yo vi por ejemplo en Suecia que la gente, que en el metro no había puertas, no había torniquetes, la estación era completamente abierta, y en Bélgica, en Bruselas en particular, me sorprendió que yo, ¿de dónde tengo que marcar el tiquete? Y era por allá una máquina toda escondida, porque no había torniquetes en las escalas, eso era como entrar a un pasillo de la universidad, entonces era muy sorprendente ver que la mayoría de la gente marca su tiquete, sin necesidad de que le digan o que le pongan barreras para acceder al tren. Entonces, eso, el mundo, el capital, lo que uno recorre de las experiencias, marca más y genera más potencial de felicidad que el simple aparato, que uno puede decir, se devalúa, en tres años sale uno mejor, se quema, y vamos a ver más adelante, hay también un factor ahí que es como una curva como de felicidad que decrece, que aumenta y luego decrece, o sea, la primera semana con el televisor, feliz, viendo Netflix, las películas, pero después esa sensación como que se reacomoda, tenemos como una especie de baseline, de nivel de base, de felicidad, que los objetos no son capaces de impulsar más allá del objeto en sí mismo, mientras que las experiencias sí. Entonces, en este libro recopilan una investigación que me parece súper interesante, fue con estudiantes, a tres grupos de estudiantes les daban 10 dólares, con condiciones diferentes. Ah, estos 10 dólares se los gasta en usted, diga que va a hacer ya, se va a comprar un barco de marcadores, un cuaderno, una agenda, o va a ir a recargar el móvil, bueno, en fin. A otros estudiantes les dieron los 10 dólares, pero les dijeron, se los tiene que gastar con alguien, o para alguien, o sea, tiene que dárselos a alguien, realmente no son para usted, son para alguien, puede ser su hermana, su primo, un colega de la universidad. Y al tercer grupo le dijeron, se los tiene que gastar a alguien, y además usted lo tiene que acompañar mientras él se los gasta. Entonces, al final de la experiencia hicieron un análisis de qué grupo era más feliz, o demostraba más satisfacción a lo largo del día. Y el grupo que había compartido el dinero, era más feliz que el grupo que se lo gastó en sí mismo. Y además, el grupo que tuvo que acompañar al que se gastó el dinero, era aún más feliz. Probablemente ese gasto acompañado fue, ve, entonces acompáñame, yo pago esto, y se fueron hablando y contando chistes. Entonces, oh, vea, entonces tomémonos un café con esta plata. Y entonces fue un momento de socialidad. Entonces muestra cómo el ser humano aprovecha esa parte social, de interacción, y eso lo hace más feliz que simplemente compro algo para mí. Entonces este libro de Apimoni está lleno de consejos, de que el dinero no compra la felicidad, pero bien usado, puede ser un factor que cambie el nivel de satisfacción personal. Bueno, les voy a hablar otro ejemplo concreto, la fuerza de voluntad y los procrastinadores. Levanten la mano los que en este enero primero, en diciembre de 31, se propusieron, no sé, este año voy a hacer más deporte, este año voy a hacer... Y no, y ya vamos en la mitad del año, y no han hecho más deporte que el año anterior. ¿Por qué nos hacemos esas propuestas? ¿O por qué nuestra fuerza de voluntad es la que se tanto? Y es desde los principios. Adán y Eva a los primeros. ¿Cómo cambia... ¿Quién en su sano juicio cambia el paraíso y todo por una manzana? ¿Ah? Pues una manzana, entonces... No, el fuerte proveniente. Hay varias cuestiones que la ciencia comportamental ha descubierto de esta cuestión de la procrastinación y la fuerza de voluntad. Una es que es muy difícil tener fuerza de voluntad o tenerse un propósito cuando uno tiene que comparar el ahora con el futuro. Entonces es una cuestión de que hay un tiempo real y un tiempo imaginario, el tiempo de la ahora y el tiempo del futuro. Vamos a ver eso más adelante con un caso que les voy a contar. Pero otro detalle que han visto también o que logran interpretar que permite predecir muchos de los resultados de experimentos es que la fuerza de voluntad también funciona como un músculo. Es decir, yo tengo que estudiar para un examen o hacer una tarea que me concentra mucho y me suena un mensaje, dos notificaciones, que un email. Los primeros los puedo ignorar, pero si siguen llegando, la persona tiende a caer, tengo que revisar qué pasó. Pues ya tengo muchos acumulados. Ese tipo de cuestiones de, por ejemplo, yo tengo que pasar todo el fin de semana trabajando, pero entonces primero rechazo una salida a un asado, después una invitación a una finca, seguro que a la tercera caigo. O sea, es una cuestión de que es como un músculo en el gimnasio cuando uno levanta una pesa y se va agotando. Por eso los casinos y muchos centros generalmente aumentan su frecuentación en la noche. Porque la persona está como combatiendo ese impulso de ir a apostar o de ir a jugar todo el día desde que se despierta y ya hay momentos en la tarde, en la noche que cede. Entonces no es que es el momento preciso. O sea, la ludopatía no tendría por qué tener una hora preferida para jugar. No, no es eso. Entonces, estrategias que nos ha enseñado la ciencia del comportamiento para la fuerza de voluntad o la procrastinación, que es eso de dejar para más tarde lo que tengo que hacer, es la sustitución de recompensa. Entonces les cuento la historia de Dan Ariely. Dan Ariely, era un joven israelí que sufrió, fue víctima durante un atentado y luego sufrió entonces una infección por hepatitis B, en ese momento no se conocía, o C, no se conocía esa variedad de hepatitis, entonces la sangre que le transfirieron durante el episodio en la clínica no estaba testeada contra esa enfermedad, entonces cuando ya lo descubrí, ahí me lo diagnosticaron, le dijeron, usted tiene esto, en 20 años no va a tener hígado, pero afortunadamente para usted, en este momento estamos con una droga experimental, le ofrecieron entrar a un ensayo clínico, pero esa droga era usada para la leucemia, el cáncer de sangre, entonces era con efectos colaterales muy fuertes y él se la tenía que tomar semanalmente, y así durante dos años. Y él no sabía si se iba a curar, pero entonces tenía a futuro el hígado, tener un hígado sano, y en él ahora tenía que contrarrestar los efectos colaterales semana tras semana, es que cada ocho días tenía fuertes vómitos, fuertes mareos, malestar todo el día, entonces él fue uno de los pocos que se curó después del ensayo clínico, y los médicos le preguntaron, ¿usted cómo hizo? porque notamos que muchos pacientes después de varios meses se cansaban y empezaban a saltarse las dosis y creemos que por eso no se curaron. Él dijo, no, muy fácil, a mí me gustaba mucho ver películas, pero entonces para forzarme a aplicarme la inyección me propuse que solo podía ver películas después de aplicarme la inyección durante el episodio de malestar, entonces él veía que, veía ese episodio como una recompensa, ah, hoy es el día de películas, no como hoy es el día de la inyección. La verdadera recompensa era que al final de 20 años él iba a tener su hígado en perfecto estado, pero él encontró una recompensa a corto plazo para lidiar con ese inconveniente de querer dejar el tratamiento. Con estudiantes se ha visto también, o sea, el largo plazo es tener el mejor promedio de la carrera, una beca en el exterior, pero el cercano plazo es decirle que no a esta invitación a una fiesta, decirle que no a este paseo, decirle, estar todo el tiempo diciendo que no a esta serie de Netflix que salió, entonces es una cuestión de entonces, ¿qué voy a buscar yo como recompensa? Puede ser precisamente eso, decir, no veo esta serie que me gusta, el nuevo episodio de Games of Thrones, hasta que termine el reporte de esta materia. Y esa es una forma, una estrategia de atenerse mejor a sus propósitos, de mantener fuerza de voluntad. Luego está, otra opción, son los contratos de Ulises. Y miren que en el saber popular, desde la época de Homero, con la Iliada y la Odisea, eso ya estaba como claro para ciertas personas. ¿Qué pasó con Ulises? Ulises regresaba a la guerra, quería volver con su familia, y obviamente lo que él más quería era estar con su esposa y sus hijos, pero sabía que tenía que pasar por donde las sirenas. Y él dijo, bueno, pues yo sí quiero ir a mi casa, pero es que soy humano y las sirenas me pueden atrapar. Entonces se puso cera en los oídos, o sea, hizo un contrato y se amarra el mástil, o sea, hace un contrato consigo mismo, o sea, con su yo futuro, y le dice, no, puedes caer en tentación, pero como yo sé que vas a ser débil, entonces hago este contrato. Y hasta las palomas pueden hacerlo. En los años 70 hicieron un experimento con unas palomas, era muy interesante porque ellas tenían que llegar y apretar un botón con el pico en una pared. Si apretaban el botón verde, cuando se activaba, recibían una porción de comida inmediatamente. Si apretaban el botón azul, recibían 10 porciones, pero no inmediatamente, sino tras un rato, que en el tiempo del cerebro de paloma es como 10 semanas para los humanos. O sea, era un delay de tiempo, digamos, de unos cuantos segundos, pero para el cerebro de paloma es como si a usted lo pones a esperar por su caja de chocolates, no para el día de su cumpleaños, sino para unas cuantas semanas después. Y había un botón que era el rojo, y el rojo inhibía que el azul se activara después de que, perdón, que el verde se activara después de que el azul lo hizo. Porque ellas después de entrenarse con los botones aprendían que si apretaban el azul, pero les aparecía el verde, ellas no se podían impedir ir y buscar el verde. Pero ya sabían que la recompensa del azul, las 10 porciones, no iban a llegar. De pronto en su cerebro de paloma decían, ¡ay, yo que quería tanto! Pero no, es que no, no me puede contener. Vi el verde ahí, y de pronto se sentían muy tristes, pero aprendieron a usar el botón rojo, el botón de la inhibición, el botón que frenaba la activación del verde. Entonces las palomas sabían hacer contratos de Ulises. Cada que ven el botón rojo iban y lo apretaban porque sabían que era la forma de hacer un contrato con ellas de que el verde no iba a aparecer para atentarlas. Entonces los humanos también podemos hacer contratos de Ulises. Hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo los estudiantes del MIT, en la época de finales encontraron los profesores sorprendidos que le decían a los colegas, vea, esta es mi cuenta, esta es mi clave del Facebook, cámbiemela y no me la devuelva hasta el fin de los parciales. O sea, era una forma de frenarse y de meterse en una burbuja porque sabían que eran chámenes muy demandantes y que estaban en la élite de la evaluación, de la educación competitiva. Esa es otra historia que le dije a Andrés que también quería hablar sobre las formas de educar. Pero bueno, una estrategia interesante, yo les decía, a mí se me pudo ocurrir alguna vez dejar el celular en la casa, no, es que no necesito que me molesten, no me voy a morir seguro, que nadie se va a morir si no soy un cirujano cardiólogo, entonces nadie se va a morir si no contesto el celular. Y eso permitía que descargara y que pudiera trabajar concentrado en ciertos momentos de mi doctorado. Entonces, uno puede hacer contratos muy sencillos, hay gente que la motiva mucho el dinero, entonces decirle, quiero dejar de fumar, entonces le puedo decir a mi hermano, tenés tus 200 mil y si me ves un cigarrillo, una cajetilla, cualquier cosa de esas en la boca, te los mecateas, te los gastas con la novia, entonces eso motiva a algunas personas, el solo pensar, no, 200 mil ahí se van con un cigarrillo, no, no los vale, no los vale y a veces para muchas personas solo necesitan un aliciente, un pequeño contrato para empezar a cambiar algo que quieren dejar de hacer. Bueno, entonces ya que les di ejemplos concretos con el dinero, con la fuerza de voluntad, hablemos de cosas concretas que la ciencia del comportamiento ha investigado y ha encontrado. El status quo, ya la desviación del status quo, es algo muy interesante porque haciendo un análisis de donantes de órganos en Europa llegaron a una conclusión súper extraña, por ejemplo, Suecia tenía una tasa de donación súper alta y Noruega que está al lado y que es súper similar, comen lo mismo, viven en la misma península, no, súper bajo. Holanda y Bélgica lo mismo, vecinos y casi el mismo idioma en una parte de Bélgica, en fin, la cultura es la misma, ¿cómo va a haber una variación de que en un país haya 90% de donadores y en el otro 5 o 10%? Entonces trataron de analizar qué pasa, incluso Holanda se preocupó tanto que sacó una campaña donde le pagó a visitadores profesionales de trabajo social para que fueran puerta a puerta a convencer a la gente de meterse en el programa de donación de órganos, no es que es muy importante, vean, y les hablaban de los beneficios de ser donante y todo, subieron como un 5 o 10% más, nunca llegarían al 80 o 90% que exhibía Bélgica, entonces, ¿cuál era el problema? Resulta que en un país el donante era por defecto, estaba en el programa de donantes, o sea, usted tenía que marcar una casilla en un formulario para salirse del programa, en el otro era al revés, usted tenía que marcar una casilla para entrar al programa de donación, entonces, dijeron, ¿será que es esto? Entonces, empezaron a hacerlo el experimento con estudiantes en sus universidades, ah, bueno, va a acoger a un grupo de estudiantes, le va a entregar el formulario y al otro grupo el formulario, sin decirles que era para donación de órganos, y luego les decían en una entrevista, bueno, fulanito, acabo de ver que en tu formulario marcaste, o sea, no marcaste la entrada al programa de donación, ¿por qué? y la persona empezaba con una superelaboración, una justificación, ah, no, es que me da miedo, no sé, que mi familia no lo vaya a probar, de hecho, también que de pronto no vayan a hacer todo por salvarme con tal de recuperar los órganos mientras están en buen estado, y encontraban las superexplicaciones y todas muy válidas, razones muy lógicas, y luego hacían lo mismo con el estudiante que, ve, vi por defecto que no te saliste del programa de donación, ¿por qué? Ah, no, es que donar es muy importante, salvo vidas, mi familia la va a entender, y todos encontraran la superelaboración de por qué era bueno estar en el programa de donación, de lo que se dieron cuenta es que en el momento de llenar un formulario, la persona no analiza y pesa todas las relaciones pro y contra de una decisión, simplemente lo que está por defecto, la mayoría de veces se queda así, si por defecto cuando yo firme el contrato, mi empleador me tiene incluido en un programa de ahorro de cesantías adicional, yo rara vez me voy a salir, pero si me piden que yo sea el que me meta, probablemente me van a tener que hacer un trabajo largo de convencimiento de que debo entrar, entonces, ese es el status quo, luego yo voy a encontrar razones para justificar por qué todavía no me he metido al programa, y con eso ya resolvieron el dilema de por qué países tan similares tenían respuestas tan diferentes en sus tasas de donación. Otro efecto que han encontrado al del víctima identificable, por ejemplo, en una campaña le decían a eh, quiere donar para estos niños, para la educación, y le decían él es fulanito, tiene seis años, vive con no sé quién, y le hablaban de toda la historia, cuando le contaban esa historia a las personas, las personas donaban más que si simplemente les decían miren, esta es una donación para estos niños, y una foto normal, pero cuando le decían a la persona es que lo que usted done va a ir para Juanito, o lo que usted done va a ir para Pablito, entonces la persona ya conocía la historia y se identificaba con ese niño que iba a ayudar y sus donaciones eran mayores, entonces eso del hábiti identificable también tiene que ver con tragedias, a veces nos hablan de una tragedia que no, que es muy lejana, que es muy improbable y entonces no nos sentimos como tanto impacto emocional, doy un ejemplo, había habido varios atentados en Francia y en otra ciudad y en Europa, yo no los había sentido tanto, cuando hubo el del camión que arrolló 200 personas en la promenad, en el paseo marítimo de Niza, me dolió mucho porque yo había vivido allá, porque hacía unas semanas había estado allá y había recorrido esas mismas calles, entonces me sentí identificado, conocí a gente que pudo haber estado en esa proyección de juegos pirotécnicos cuando el camión se montó en la vía y arrolló a todos los peatones, ese terrorista, entonces ese es un efecto de víctima identificable, claro, yo identificaba posibles víctimas y entonces eso hacía que emocionalmente me golpeara más ese evento. Los crímenes de masas es otra cuestión, no es lo mismo cuando se muere alguien cercano, un compañero de la universidad que cuando te dicen 2000, 3000 en la debacle pues en la guerra que hay en Siria y es un problema porque también han identificado que un número se vuelve irrelevante a partir de cierta cota o sea 1, 10, 20 y ya hay momentos donde ya 500 o 520 es lo mismo o sea ya la cabeza no es capaz como de dimensionar eso porque no tiene forma de identificarse con 520 víctimas entonces es muy duro pero si le dicen allí los vecinos estos tres esta familia fue completamente victimizada ahí sí porque los conozco porque sé quiénes son hasta compartí hablé con ellos entonces ese es un evento que tiene implicaciones en política y muchas cuestiones y otro que me gusta hablar es el de los aversión o aversión a la pérdida que muestra que somos primates hasta los huesos porque estos experimentos los han reproducido también en chimpancés pues cuenta pues la historia que a unos chimpancés les entregaban tres uvas y a otros les entregaban una pero a los que les entregaban tres si ellos querían podían participar en un sorteo y llevarse otras seis o quedarse con esas tres mientras que los que tenían una sola podían participar en el sorteo pero ganarse cinco entonces al final todos se llevaban si ganaban el sorteo todos se llevaban seis pero los que ya tenían tres que podían quedarse sin nada en el sorteo simplemente no participaban decidían irse por la otra puerta la que no los implicaba ir donde el examinador y participar en el sorteo con el con el laboratorista que los tuviera en el estudio entonces con los humanos pasa lo mismo hicieron el estudio por ejemplo con estudiantes en un aula y les decían bueno si sales por esa puerta tendrás tantos dólares pero y a otro grupo le daban simplemente le daban los dólares directamente les daban digamos cien dólares pero al salir tenían que jugar el sorteo entonces podían irse con cincuenta o podían irse con doscientos pero podrían preferían no hacer el sorteo porque querían no perder pero al final ambos juegos implicaban la misma ganancia total solo que en un juego el framing como se estaba planteado les hacía sentir que estaban perdiendo algo que ya les habían dado lo mismo que a los chimpancés que ya creían tener las tres uvas en su poder entonces tenemos esa tendencia a no querer perder entonces a veces nos aferramos a cosas hay gente que se ha visto atrapada en una inundación porque no quiere perder lo que hay en la casa pero la vida es más importante pero es que tiene como una una cosa no es que se me va a perder todo no pero se tiene que ir ya no se se va a perder y entonces tienen ese problema de dejar dejar ir las cosas ese es el lo saber que nos permite que nos hace como tomar decisiones incongruentes hay otros eventos interesantes me gusta el decisivo y el significado de trabajo porque es para ver si estoy dedicado a un trabajo tengo que verle el significado del sentido de ese trabajo en un experimento ponían a unas personas a armar unos transformes unos muñequitos se demoraban mucho rato y entonces al final del trabajo les decían bueno estamos a pagar un dólar por cada muñequito que armes y luego les decían no ahora estamos a pagar 50 centavos por cada muñequito que armes y luego les iban bajando los que llegaron al valor más bajo fueron los que siempre vieron a sus muñequitos cada que habían armado uno lo veían exhibido los que dejaron de hacerlo más rápido por o sea su umbral de no trabajo más haciendo esto se detuvo más en un valor más alto fueron los que vieron que una vez armaban el muñequito alguien empezaba a desarmarlo al lado de ellos entonces era como repitiendo la historia de Sissifo que cada que subía la piedra a la montaña ella rodaba otra vez hasta abajo y tenía que volver a empezar pasó con un grupo de desarrolladores que estaba trabajando en un nuevo producto de una compañía y de repente la compañía fue adquirida por otra multinacional de India y el nuevo jefe ni siquiera les preguntó cómo iba el prototipo de ellos sino que simplemente cancelaron todo el proyecto porque esa compañía ya tenía otra filial que iba más adelante en el desarrollo de esa tecnología la motivación de ese grupo quedó por el suelo y les preguntaron pero entonces qué hubiera sido mejor y ellos no, no sé que nos hubieran escuchado al menos las ideas ver qué de nuestro prototipo se podía integrar al que ya había más adelantado o cómo habían abordado ellos el problema pero es decir no hacernos sentir que lo que hicimos no valía no tenía significado el efecto del entorno otro muy interesante con abogados de Stanford estaban los que se habían ido a trabajar en una ONG y tenían el salario más alto de su ONG pero era muy bajo comparado con lo que podían tener en un buffet entonces estaban los colegas que se habían ido y que eran abogados junior en el buffet y aún así ganaban más que el otro que era el abogado más importante de la ONG pero cuál era estaba más satisfecho estaba más satisfecho el abogado de la ONG porque estaba en su vocación porque fuera de eso miraba su salario con respecto al resto de la ONG y sentía que estaba muy bien pago mientras que los abogados del buffet se sentían siempre inconformes tengo que ascender me tienen que asociar rápido porque siempre veían que había alguien que ganaba más y no le veían mucho significado a su labor para el paso también con otras cosas como las vecindades por ejemplo las familias que están ascendiendo de clase social y se van para un barrio de clase alta normalmente se sienten más inconformes y eso lo han mostrado varios estudios del Instituto Social Americano porque claro el vecino tiene un mejor carro manda a los hijos a un mejor colegio se da mejores vacaciones y esa comparación permanente es muy dolorosa y eso que él puede estar muy bien comparado con alguien que vive en un suburbio y que esté apenas pensando cómo va a pagar el arriendo o el ni siquiera pueda pensar en vacaciones porque todavía debe la mitad de la casa pero ellos no lo ven así ellos ven lo que hay en su entorno y en su entorno hay gente con mucha más capacidad de adquisición entonces a mí me preguntaban pero por qué no te vas a vivir a tal barrio y yo no donde estoy estoy bien sí como esa cuestión de que yo mismo busco también pasa con el ego también con la inteligencia digamos si usted se va para un laboratorio donde todos son premios Nobel y todos con sus ideas entonces se siente el más bruto y usted sabe que ya hice un doctorado y que tiene publicaciones pero usted se siente re bruto en cambio cómo se siente de bien cuando usted está en otro ambiente donde usted siente que está produciendo ideas así que no lo miran pero todavía no lo has cogido o sea por qué eres tan lento para coger pues esto es obvio mira no te doy ni que por qué este cálculo es obvio entonces sí también pasa también con ambientes laborales y sería bueno que lo aplicáramos en la vida diaria o que al menos tratáramos de bueno no voy a dejar que el medio me influencie tan también podemos hablar del sistema inmunológico emocional y la previsión emocional o sea lo que llaman emotional forecasting uno hace forecasting para el clima dice si mañana va a llover el pasado mañana va a nevar y uno se acostumbra a los forecasts cuando vive en un país con con estaciones y que tiene en común eso por ejemplo con candidatos a profesores y el aborto algo muy curioso resulta que a unos candidatos a profesores que estaban en periodo probatorio pero que todavía la universidad no les había dado una plaza de vinculados fija les preguntaron ¿cómo se sentiría si no se la dan? si al final de su periodo probatorio le dicen no muchas gracias pero no se queda con nosotros ah no muy mal no sé le cuestionaría bueno le preguntaban ¿qué tan mal cree que se sentiría un año después de esa decisión? luego ¿y qué tanto se sentiría si le dijeran que sí? ah no súper bien mi vida daría un vuelco a la final esas predicciones estaban súper mal porque luego les hicieron la entrevista un año después los que los que habían sido elegidos profesores estaban bien pero ya estaban como en su baseline en su nivel de base o sea al principio el primer mes ay sí qué felicidad por fin ya logré el mérito para ser tenure en la universidad para ser vinculado pero después ya su vida era normal y los que pensaban que que su vida podía estar muy mal si les decían que no respondían que estaban bien no estaban tan mal como ellos o eran esperados de hecho unos dijeron no eso me sirvió para replantear reorienté mi carrera creé una start-up me animé a formar con un amigo un negocio es decir encontraron nuevos caminos pero en ese momento la previsión no lo supieron ver entonces es que qué cuestión veo yo por ejemplo cuando relaciono eso con el aborto cuando uno va a ser papá a veces le dicen a ciertas semanas que si quiere hacerse un test para saber si el hijo va a tener trisomía o algún defecto que si le permite dentro del marco del plazo legal abortar yo me imagino que los padres que toman esa decisión de no no quiero tener un hijo que va a tener síndrome de X o síndrome de Y porque va a ser muy sufrido y muy mal para él y las esperanzas de ella son muy pocas toman esa decisión haciendo una previsión emocional de que va a ser una vida muy poco satisfactoria cuando hablan con padres que no tuvieron la opción de hacer ese despistaje y que el hijo nació sin ellos saberlos con esa condición les preguntan qué tan feliz los hace sus hijos enormemente no pues el amor que logra darme él a pesar de su síndrome o de su condición es infinito es diez veces más que la que me dan mis otros hijos normales por ejemplo han dicho cosas así de ese estilo entonces miren cómo simplemente la persona que toma la decisión previendo que no va a hacer algo bueno no sabe realmente a qué se va a enfrentar y cómo va a cambiar su percepción en el momento que viva eso entonces ese es un dato que nos permite como cuestionarnos un poco cuando la sociedad exige más libertades y hace más debates si realmente podemos hacer debates sobre previsiones emocionales que no hemos vivido o sea no yo voto con que sí con tener ese derecho en esto tener ese derecho y probablemente tome la decisión adecuada o una decisión que yo no sepa que en realidad puedo ser feliz también con la otra decisión bueno bueno entonces todo esto nos lleva a que también las empresas pueden usar este tipo de hacks sobre nosotros el marketing contra o para nosotros el framing effect o sea cómo formular una situación puede el estado hacerlo para algo positivo como incluirnos a todos por defecto en un plan de donante de órganos como puede usarlo para algo menos positivo otro efecto que está es el efecto Ikea porque Ikea es este almacén donde le venden a uno el mueble desmontado y uno va y lo arma tuvo tanto éxito porque las personas se sienten que construyeron algo a pesar de que ya todo venía en piezas el hecho de montarlo y de trabajarle genera una especie de como de vínculo frente a ese objeto de hecho estas campañas de lleves el sofá o pruebe el colchón tres meses si no está a gusto nos lo devuelve ellos lo hacen porque en marketing saben que el 90% de las personas nunca lo devuelve es un efecto Ikea de una vez lo usas se montas lo sientas lo tiene ya la persona no se visualiza sin eso si es realmente un buen producto ellos saben que la persona no va a decir ay no duermo muy mal en esto habrá uno que otro que se queje pero en general todos van a sentirse más apegados a su colchón y no lo van a devolver entonces ese plan de pruébelo funciona está el insight effect que es como tratar de explicar algo después de que ya ocurrió ah si claro no es que como ocurrió eso entonces veo en retrospectiva y si tenían razón se va a descargar entonces le voy a poner cargador bueno hay otro libro no recuerdo exactamente el título pero creo que se llama 50 formas de persuadir dichas por la ciencia o secretos de la persuasión es un libro muy interesante porque demuestra que técnicas pueden usarse para persuadir a las personas en un estudio quisieron decirle a las personas que si estaban de acuerdo con poner una valla para el cambio climático y la conservación del ambiente en sus jardines de entrada muchas personas dijeron que no si entonces bueno entonces luego hicieron el mismo experimento pero primero a un grupo de personas le decían quiere llevar un sticker en su puerta podemos poner un pequeño sticker en su carro en su vehículo para apoyar el medio ambiente cierto las emisiones la reducción de emisiones CO2 o cualquier cosa la gente decía si muy chévere estoy de acuerdo y una vez que ellos hayan aceptado eso al tiempo volvían y le decían vimos que usted está en la campaña que usted apoya la protección del ambiente le gustaría además poner una valla en su jardín y la mayoría de la gente decía que sí era una cuestión de que se llama la técnica del vendedor del pie en la puerta el primero entra con algo pequeño y luego lo convence de algo más grande entonces esa es una técnica una de las técnicas que hablan de persuasión es muy fácil pedir un pequeño favor para luego pedir uno más grande cierto como la persona ya es que sería consecuente que llega que no la vayas y ya se te le stiquen entonces hay una especie de disonancia cognitiva que llaman donde entonces la persona no se siente bien diciendo que sí a lo único algo que ya está como metido en el cuento entonces ese es uno de los tantos que hay en este libro pero son útiles por ejemplo si uno va a negociar un aumento de salario les recomiendo el libro bueno está también de solicidad el irracional predecible que refutó al economista racional había un premio nobel de economía que decía que en su teoría del criminal que por ejemplo si yo me iba a parquear en un sitio indebido yo hacía como un cálculo interno entre la probabilidad de que haya un agente de tránsito cuánto es que vale la multa y que yo sopesaba todos esos factores de manera racional para decidir si parqueo o no ahí porque no encuentro más sitio entonces todo eso fue desmentido con el irracional predecible porque resulta que para ser deshonestos no se necesita toda esa teoría a veces simplemente basta con una justificación como ver que todos los demás se parquearon en la acera entonces yo también un caso muy particular de eso que muestra que cualquiera puede ser la manzana podrida y que hay factores que incrementan o reducen esto es el de desmaterializar las cosas por ejemplo dicen que una de las causas del crash de Wall Street en 2009 fue que los traders ya no veían el dinero para ellos esos eran números que no significaban cosas sino productos y cuestiones y un experimento que valida esa teoría fue hecho con unos estudiantes en una residencia estudiantil en la nevera pusieron un plato con 6 dólares y midieron el tiempo medio que tardaban desaparecer cada dólar del plato pero luego lo que hicieron fue poner un six pack de coca cola o de una bebida de botellas de agua y desaparecía más rápido era como la cuestión de de que como no es dinero no lo sentía como robo esa era la cuestión hay una broma muy común sobre eso que es el papá que llega a la casa y le dicen suspendieron al hijo porque le robó un lapicero a un compañerito y entonces el papá llega y sube al cuarto y le dice vas a estar castigado dos semanas es que no entiendo como un lapicero además si necesitabas un lapicero en la oficina tengo cientos entonces exacto si es un objeto un token no un dinero efectivo moneda no se ve tan mal no se siente tan mal y otra forma es auto justificar que es uno de los otros males que tenemos por ejemplo hay una historia de un evasor caritativo esa me da mucha risa que era un empresario que le confesaba al investigador si yo evado impuestos pero es que miren todas las compañías también lo hacen o sea también ponen sus activos en Bahamas entonces es un medio muy competitivo si no lo hago me quiebro además yo soy caritativo yo apoyo una organización una ONG yo les doy dinero anual entonces todo eso para justificar su mal comportamiento o sea hay una cuestión que se llama disonancia cognitiva y es que uno no puede ser mal y bueno al mismo tiempo entonces si yo me quedo solo como evasor fiscal entonces soy el malo pero si yo hago también cosas buenas de lado y trato de armar toda una historia alrededor de esa evasión no me siento tan mal y puedo entonces vivir tranquilo y así y así gente pues traders confesaban si yo sabía que eso estaba mal pero y entonces pensaban auto justificar porque habían vendido esos productos porque quebraron su compañía y porque Wall Street se cayó entonces hay incluso un documental que se llama honestidad y lo que pues si algo de las ciencias comportamentales sobre este tema bueno para terminar el lado oscuro de la luna las miradas furtivas al mal aquí es donde donde la teoría comportamental incluso raya con con cuestiones muy oscuras de de del actuar humano y y entonces es como difícil hablar de ello pero bueno uno se preguntaba porque el mejor general nazi antes del régimen de hitler era un panadero o sea que hace que un panadero termine siendo el mejor ejecutor el el más sanguinario de los generales de de todos los campos de exterminio uno dice pero era un psicópata no porque no era un caso aislado había otro que era lechero y había otro que era postero pues agente postal y otro que y todos participaron en esa en ese genocidio entonces en esas preguntas la ciencia comportamental y parte de la psicología social empezaron a a preguntar si podían hacer experiencias para reproducir situaciones un poco delicadas entre las más conocidas están el Stanford Prison Experiment que tiene una película alemana Das Experiment funcionó con con unos actores o personas que fueron escogidas para ejemplificar prisioneros y guardias de una prisión virtual en Stanford y que pasó eso se volvió un caos después de cierto tiempo de estar encerrados y metidos en sus papeles perdieron el control y se armó un un despelote muy violento al interior por un ejercicio de poderes entonces vieron ese fue un experimento que realmente llevó a las personas al límite de ese papel de ese rol sin que ellos lo pretendieran ellos no se dieron cuenta cuando perdieron el control de su rol porque era una actuación finalmente y el Migrant Experiment es de pronto menos conocido pero también hay documentales y películas que lo han mencionado en este había un actor que se hace pasar por bueno contratan a un actor y el experimentalista lleva al que va a ser el sujeto de prueba y le dice bueno este actor está preparado para recibir descargas cada que usted apriete este botón él recibe una descarga eléctrica y hay otro botón que aumenta la potencia entonces el protocolo es que yo le voy a indicar cada cuánto usted da las descargas y le explica todo y le dice que es un proceso muy importante que es un estudio súper importante sobre algo del cerebro y el dolor entonces la persona ah listo bueno si y empieza a aplicar las descargas y el experimentalista le dice aumente la potencia el actor durante todo ese tiempo actúa y cada vez actúa mejor que le duele terriblemente pero el experimentalista le sigue diciendo al sujeto de prueba que aumente la potencia aumentela no 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 importa es que es el protocolo pero es que se está quejando no no siga un tercio de las personas que participaron en el experimento continuaron hasta donde el actor fingió que se desmayaba o sea si no hubiese sido una actuación si el objeto realmente hubiese estado conectado a la electricidad lo hubiesen desmayado de la descarga eléctrica solo por instrucción entonces lo que mostraba era que un tercio de las personas podrían ser simplemente gregarios de Hitler o sea Hitler simplemente tenía que encontrar un tercio de la población que supiera seguir órdenes no importa que tan fuertes o drásticas fueran las órdenes como perpetrar un genocidio obviamente esos experimentos dado que la persona por ejemplo que está causando el dolor después se va a sentir muy mal y va a decir pero yo que hice y va a cuestionar su ética es decir son problemas que atacan la ética directa entonces son experimentos que se hicieron en esa época que no había comités de ética pero que actualmente ningún comité aprobaría que se realizara o sea no dejamos que jueguen con la mente de humanos que nos utilicen y nos lleven y nos fuercen a niveles extremos de comportamiento pero son un precedente para mostrar que tan frágil o que tan fácil es pasar a lados puros ¿cierto? o sea nos podemos creer muy buenos y muy morales pero decir que de cada 100 personas 33 van a ejecutar la orden no importa como sea esa orden y la van a justificar es muy crítico es muy cuestionable de hecho los nazis en ciertos diarios que encontraron después en campos de exterminio se creían benevolentes había uno que decía que solo mataba mujeres y niños y que él hacía un bien que él era como un ángel porque esos niños al haber perdido a sus padres ya exterminados entonces pues que qué futuro les depararía que mejor que estuvieran en el cielo con sus padres entonces se sentía bueno porque él decía le estoy ahorrando una vida entera de ser huérfano entonces él trataba como de nuevo como elevador fiscal de autojustificar su comportamiento porque había una disonancia cognitiva que competía él tenía que exterminar niños y para él quizás era muy fuerte entonces en un momento dado su cerebro buscó la primera explicación plausible que encontró y de una se agarró de eso para no volverse loco entonces este es el lado oscuro las ciencias comportatales ya no trabajan en esto pero pero queda abierta pues la intriga de todo lo que revelaron estos experimentos muchas gracias y espero que les haya gustado la charla si preguntas si alguien tiene alguna pregunta algún aporte gracias 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 realmente es una pregunta muy interesante y no y no y no conozco la respuesta de si hay cuentos debe debería pienso que debería haberlos porque es un es un link muy interesante finalmente somos seres sociales inmoldeados por un contexto de lo que está permitido y aceptado y está bien visto lo que yo sé es esas comportamentales porque mi interés yo yo trabajaba en física en neurociencias y era algo como muy muy mecánico muy inerte y cada vez me llama mucho la atención este tipo de cuestiones por ejemplo porque la gente se polariza por dos equipos de fútbol o por un debate de plebiscito y se ven pero no saben escuchar razones y yo decía pero hay comportamientos raros yo quisiera entenderlos entonces hice inicialmente un curso online en cursera de teoría de comportamiento dictado por Dan Ariely que es profesor de la universidad de Duke luego vi un curso avanzado de eso y otra de psicología social y Dan Ariely también tiene unas charlas TED tiene como dos o tres muy interesantes entonces lo que hace es que uno se apasione por el tema y empieza a entender como cositas de su vida de su quehacer porque uno es irracionalmente predecible como dice él ¿Quién más? Valeria hola Mel primero gracias por venir aquí y compartir tu conocimiento una cuestión que he estado pues como indagando sobre el tema del PNL y sobre los fundamentos y digamos si asociándolo con las teorías que tu manejas hay algo de cierto o es una teoría más desviando como digamos el nivel de conciencia del ser humano coheccionando para que actúe conforme a unas ideas ¿a qué opinión te merece el PNL ahora que tu has tenido una visión de este tema de comportamiento? es muy complicado porque uno pensaría si la conciencia es producto emergente de un conjunto de situaciones o si fuimos programados pues si el cerebro se programó para ser consciente de sí mismo yo a veces pienso que es un efecto emergente yo pienso que cuando la inteligencia artificial aparezca no es que programamos que fuera consciente de sí misma empezó aprendiendo a jugar go y empezó haciendo otras cosas y de repente ya es capaz de hacer otras a las que no le dijimos que hiciera entonces hay un fenómeno por ejemplo con Mo que reproduce las vías de trenes de la red de Tokio el Mo nunca pretendió hacer eso simplemente estaba buscando caminos más eficientes de encontrar la comida y entonces miren que es un efecto emergente de ver que él es capaz de optimizar una configuración de red pero es emergente de su propia actividad intrínseca de buscar mejor vida hacia el alimento entonces a veces pienso precisamente que parte de la conciencia está el gran enigma de la conciencia vendría a ser que la vida como tal como objeto no le hemos entendido que pretendía con por qué fue evolucionando de esa manera pero terminó con seres conscientes a un nivel de cognición superior si podemos hablar de a pesar de los salvajes que somos los humanos de alguna forma tenemos un poco más de habilidad cognitiva que otros animamíferos entonces sí es una gran pregunta para que haya otra duda vos vos que más hay alguien más por ahí cerrando entonces vos y después ya me quería remitir un poco al título del evento y pensando un poco acerca de cómo hackear ese comportamiento humano muchas veces ya sea con la familia compañeros temas de la repetición de hacer repeticiones conscientes nos ayudan mucho a como ligar y de dar tus mismos propósitos la repetición consciente es claro que lo que se automatiza genera menos carga entonces cuando por ejemplo está aprendiendo a manejar al principio maneja conduce una hora y está súper fatigado y ya después hasta se le ocurre hacer poas como mirar el celular mientras maneja porque ya cree que lo tiene todo automatizado creo que tenemos un cerebro capaz de optimizar tareas y eso facilita que podamos aprender y que podamos que haya seres que recuerdan millones de cifras dígitos de pi y solo es por un efecto de entrenamiento entonces si es una manera de 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 automatizar incluso incluso algunos comportamentalistas dicen que la mejor manera de no ser susceptible a efectos de desvío es automatizar ciertos comportamientos como ah no yo siempre le digo que ya no va a tener que tomar la decisión porque voy en un carro bueno y este porque bobo a pie no ya mi cerebro está automatizado a que veo un peato ni prena entonces si esa es la idea como de pronto nos evita hacer esa carga esa transferencia de tomar decisiones en tiempo real que es muy costoso para el cerebro tal vez tal vez pero uno también de el momento va a visitarse y mirar que comportamientos puede modificar para obtener mejores resultados como un balance de mi mestrada a lo semanal yo no sé esto en realidad es una pregunta de un amigo que estaba viendo por streaming porque nos mostraste que referentes has visto en redes sociales que ha facilitado la colaboración de personas para un fin común o mecanismos que hayas visto que ayuden a hackear a las personas para trabajar juntos para un objetivo sí muy buena muy buena pregunta creo que hay varios ejemplos en este momento estoy tratando de que me venga uno porque sí recuerdo que alguna vez pensé en esto un programa piloto en Países Bajos o en Dinamarca era que cada vecino podía mostrar como en su red o en su red social o en el o también en su factura aparecía su vecino ahorró 10% más que usted entonces la gente o produjo 20% menos desechos que usted y esa sola ha hecho como de ponerle la cuestión de por qué su vecino lo hace mejor o hacía que la gente mejorara su tasa de reciclaje su eficiencia energética no sé si es una cuestión de no voy a dejar que el otro me gane no es que sea una sociedad muy competitiva pero también el hecho de que vean que yo también aporto que a él también le salga en la factura que no me vean como un paria hacía una especie de como de dirigir la manada en un buen sentido entonces ellos lo hicieron a manera de estudio pero lograron un comportamiento general que pues sin mucha campaña y sin mucho estrés a la gente de vea ahorre vea no sé qué vea de insistir y de regañar como una madre cataletosa simplemente el hecho de comparar socialmente hizo que ellos buscaran mejorar sus comportamientos y sus actitudes entonces eso es una de las ideas valiosas que tengo en mente pero no es la única hay muchas más vamos a ir cerrando dale yo tenía la misma pregunta pero de las nuevas negativas las dos historias son tan comunes que la gente transmita violaciones y las denuncias a través de las redes y no denuncie pues como que ese fenómeno como la podría ser y no se denuncie en Estados Unidos de que han violado en Suecia en Estados Unidos de chicos violando llegas ahí y la gente ve y se unen y se unen más por ejemplo en el último caso 40 personas y nadie es en la mayoría es una pregunta complicada lo voy a relacionar con el bullying en Finlandia supuestamente redujeron mucho prácticamente hicieron nulo el bullying porque precisamente no había entrenaron a los alumnos a no reírse y a no aprobar socialmente al matoneador entonces ya al matoneador al ver que no tenía público porque es que matón es otra cosa sí al 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 manoteador sí al manoteador el que estaba ejerciendo el bullying ya al no tener público como que no le día sentido entonces quizá una de las razones en las que las redes es muy difícil que que las 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 redes que las personas que se conectan a ese streaming sientan desaprobación social directamente en el momento en el que lo hacen entonces quizá inicialmente por morbo o por cierto por alguna sensación como de de si de adrenalina se conectan pero no 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 sienten que están transgrediendo un nivel y cuando esa escala se haga más más directa o sea más lo relaciono más como con el trader que está cambiando cosas que él no ve que es dinero entonces cuando él no mientras él no sienta que que eso puede empobrecer o cambiar la vida de una familia entera entonces no no lo va a asumir y no y no va a tomar una actitud más crítica frente a eso yo diría que lo de la violación es un caso extremo pero con por ejemplo ayer antier salió un video de una chica que yo no sé en qué pueblo la golpeaba el Carmen cierto y vuelve es lo mismo y pues sí todavía están buscando al man pues pero pero todo el mundo ve el video y nadie denuncia todo el mundo asume que está denunciado pues sí pero nadie pero vos denunciaste cuando lo viste yo no yo no lo he visto pero cuando uno lo ve no denuncia si me entendés que uno debería denunciar incluso porque uno está viendo y uno asume que ya fue denunciado porque está ahí son como esas cosas también como pues diría que lo mismo es de la autojustificación ¿cierto? puede ser hay un efecto que yo no mencioné que pena porque no quería hacerla muy larga la presentación porque hay cantidad de efectos ustedes pueden entrar wikipedia desvíos cognitivos y y entonces van a encontrar una lista enorme entonces cada uno tiene aplicación y entre un rango y un experimento concreto pero el de el del bystander effect es uno de los que quería mencionar pero quizá recorté para no hacerlo muy largo este es el hecho de cómo reacciono yo cuando veo que alguien necesita ayuda y veo que también hay otros testigos entonces en ese experimento por ejemplo hacían que alguien como que sufría un ataque pero era diferente en un estado en la estación era en la plaza donde ocurría esto era la única persona que había y en otras donde la plaza estaba completamente llena de transeúntes entonces cuando había muchos transeúntes todo el mundo miraba y seguía como esperando que alguien más lo ayudara pero cuando solo había una o dos personas esas dos corrían a ayudarlo y eso lo hicieron y la significancia estadística era comprobada o sea era significativo el efecto o sea estadísticamente era la única explicación era que cuando había más testigos siempre se esperaba que el otro actuara primero además este contexto es más complicado porque nosotros tenemos desconfianza de todo y de todo es muy tiempo entonces una persona que está en un ataque es como un atracador mal estamos todavía mal cerramos contigo y la última pregunta ahí bien ya yo quería decir bueno te la cedemos a vos a mí me interesaba mucho el tema también y hay como un taller que yo tomé que se llama Tiny Havits o Pequeños Hábitos de un profesor de la Universidad de Stanford de un laboratorio de persuasión y él decía que si uno quería cambiar un hábito pues que había como unas reglas que uno debería seguir entonces lo primero es que el hábito que uno quisiera incorporar fuera muy sencillo o sea que si usted quiere empezar a leer pues que se comprometa a leer una página ¿cierto? una página diaria y que esa acción la programe después de una actividad que usted ya la tiene como hábito entonces después de cepillarme los dientes todas las noches voy a leer una página y que luego de terminar de lograr digamos hacer esa actividad celebrara entonces como uy lo logré lo puedo hacer y que eso reforzaba en la incorporación del hábito y pues es chévere pues si uno quiere eso es un taller como de principio de año como de los propósitos que le hacen y que después se van como dirigiendo y pues muy interesante si hay cosas que yo incorporé después de hacer todo a todos los que no fueron a la gimnasia durante estos meses no es es súper claro el profesor es apellido Fogg y pueden buscar en internet Tiny Habits y bueno a él le encanta dictar eso es un taller que son correos electrónicos una cosa muy importante también es que uno escriba el compromiso porque cuando uno lo escribe pues se compromete digamos como esa misma disonancia que uno quiere ser como incoherente con el compromiso y él pues es feliz dictando eso simplemente responder un correíto diario durante creo que es una o dos semanas igual a él le sirve porque él recolecta muchísimos datos pues como de muchas personas entonces uno puede buscarlo en Tiny Habits en internet y encuentra es permanente ese taller una muestra más de que somos súper hackeables de hecho esa es una de las técnicas que usa para incrementar la productividad por ejemplo las personas que tienen que escribir una tesis y entonces salía el meme ya el chapo se ha volado tres veces y no terminas la tesis entonces la historia del meme era que precisamente Tiny Habits era propones escribir cinco palabras diarias y empezaba y las personas terminaban escribiendo capítulos enteros de una sentada pero empezaba con cinco palabras o con cinco frases diarias y escritores también que estaban bloqueados terminaban haciendo varias novelas en un transcurso de pocos meses porque adquirieron ese hábito entonces era una cuestión de desbloquear de dar un empujón y ahí hay otro proyecto que lo hacía un profesor no recuerdo quién pero una pelada lo extendió a las redes guiándolo mucho por el diseño para mejorar las habilidades en las técnicas y se llama One Hundred Days Project ahorita está en la mitad pero es lo mismo es durante 100 días haga al menos un ratico su técnica y se llama One Hundred Days Project y pues la tarea como es por redes es publicar cada día lo que va desarrollando uno en ese día y también se usa para lo mismo bueno tenemos que cerrar un aplauso para vosotros y bueno para cerrar invitarlos a Tinto Tintero a Tinto Tintero la próxima semana cerramos mayo y empezamos junio si ya estoy que me vengo para la paz casi el martes 30 el impacto social de Urban Sketchers Medellín con el Correa que es fundador de Urban Sketchers Medellín y el día jueves que ya es primero de junio tenemos el conversatorio de inteligencia emocional y conexión con las emociones salud con los Adrián Arias muchas gracias a todos y bueno disfruten de la noche y de la paz casi un rato muchas gracias por estar y otro aplauso y agradecimiento para Juan gracias